Muy bien, cocineros del equipo verde, alguien de ustedes tiene que subir al banco. Matías, ya me di cuenta que vos querías subir pero te dijeron que no. ¿Quién sube? Que quiera. Manu, ¿quién sube? ¿Eh? No, yo tengo que hacer la crema de leche. ¿Dónde está la crema de leche? No, uno tiene que subir. Tere, Tere, subimos, que acaba de presentar. Tere, subimos. Ay, ¿quién va a hacer la crema de leche? ¿Alguien la va a hacer? Los chicos la van a hacer. Vos ya hiciste la ensaladita. Así que vamos arriba. No, ahora, Tere, por fa. Vamos. Le dejé preparado para que sepan. Tere, uno, dos, tres, arriba, Tere. Muy bien, ahí está. Vamos al equipo rojo. Éxitos, cocineros. Gracias, mi amor. ¿Eh? No sé si damos. Gracias, César. La verdad es que te reen gracias porque me lo hacés más fácil. Viste, trabajo menos. Yo soy relajado, tranquilo. Acá están con la pasta. Bueno, siguen trabajando. Están organizados acá.